Música Sí, mira, tratamos de que al sacar esta convocatoria, pues hubiera la mayor participación de niños, ya que ahorita por la situación de estar todos en casa, pues es una actividad que de alguna manera nos lleva a echar a volar su imaginación, a que empiecen a desarrollar ciertas habilidades y la verdad es que fue muy buena que 70 niños hayan participado. Sabemos que hay en el municipio otras empresas que son locales que también tuvieron a bien crear este tipo de concurso, como lo es Autobuses Gómez Parías, Jugos La Niña y una de las bandas por ahí que se tienen aquí en el pueblo, que son los que también sacaron esa convocatoria, hubo niños que participaron en todas, hubo otros niños que participaron de una y pues la finalidad es que todos reciban algo. Ahorita nosotros compramos, pues los crones grandes que fueron para motivarlos a comprar bicicletas, pero tenemos entre ellos rompecabezas, juegos didácticos, juegos que de alguna manera los van a ayudar a seguir pasando estos días en casa con su familia, que les van a ayudar a desarrollar ese pensamiento, esa lógica que de repente se necesita y que son juegos de destreza, que de alguna manera pues ya habían quedado en el baúl de los recuerdos ahora con tanta tecnología y que ahora pues hay que volver a retomarlos precisamente para tener esas otras actividades en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!